Hola a todos gente de YouTube, sean bienvenidos a la última parte de Jueguemos a Harry Potter y la Cámara Secreta. Antes que empezar y antes de decir mi agnedoc, agnedoc, bla 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 bla, mi referencia estúpida, me voy a tomar las pociones, porque tengo que llegar con la vida llena. Perfecto, tras gastar 4 pociones innecesariamente, Harry Potter tiene la vida llena. Y ahora nos enfrentamos, tras descubrir todos los misterios, por cierto aquí hay fuego, tengan cuidado. Ok, me quemaron de manera estúpida, ah sí, por acá van a encontrar varias, una corteza de árbol y dos gusarajos de mocos, porque bueno, mete tú a saber quién la dejó ahí, pero hace la atmósfera más épica. Porque si ustedes vieron la película sabrá que iba a pasar por la boca de ese señor. Y bueno, vamos a hacer una clase de pociones, porque tenemos tiempo para eso, para tomar más pociones que no necesito por fancy. Yay, 15, es un número perfecto. Ok, guys, igual me quemo, ustedes pueden esquivarnos saltando igualmente. Bueno, voy a agarrar el checkpoint, y ahí está Genie, no, no jodas, Genie. Genie. Genie, por favor despierta. No se va a despertar. ¿Tom? ¿Tom Ridley? Está viva, pero por los pelos. La pequeña Genie lleva meses escribiendo en mi diario, me ha confiado su alma. Me hizo más poderosa hasta que pude empezar a darle un poco de mi alma. ¿A qué te refieres? Genie Weasley abrió la cámara secreta, como yo hice hace tiempo, antes de convertirme en Lord Voldemort. No. Soy yo, Harry. Genie me lo ha contado todo. Me temo que tus trucos de magia de segundo curso no te servirán de nada contra el mago más poderoso del mundo. El mago más grande del mundo es Albus Dumbledore. Dumbledore no está. Ahora voy a darte una lección. Veremos quién puede más. Tom Ridley, heredero de Slytherin o el famoso Harry Potter. ¡Eso es un Fénix! ¡Fox! ¡Una espada! De Dumbledore. No cabe duda que tiene miedo de venir en persona. ¡Pues no te salvará, Harry Potter! ¡Háblame, Slytherin! ¡El más poderoso de los cuatro de Hogwarts! ¡Mátalo! ¡Momento épico! ¡No! La Slytherin todavía puedes matarlo. ¡Mátalo! Pobre Tom. No sabe cuidar a sus mascotas. Este dice ¡Mátalo! Y bueno, para empezar a hacer esto tengo que poner a cargar... Ok. Espero no... Que no vuelva a pasar eso. Para matar a la dicha serpiente hay que cargar la espada con fuego y lanzárselo cuando abra la dignidad boca. Es bastante fácil. Los jefes de este juego no son difíciles. Miren, ya le hemos bajado la cuarta parte de la vida. Un golpe más y lo tenemos listo. ¡Voilá! ¡Mata al chico! Pero eso no crean que sea todo de la batalla. Hay varias fases. En este caso va a aparecer por acá. Y le voy a lanzar... Ah, no. Él esquiva ahora el fuego. Ah, es perfecto. Y va a tener más resistencia ahora. Pero creo que solamente hay dos partes de la pelea. Ok, vamos. Cuando abra la boca hay que lanzárselo. Ah, rayos. Aquí vos. ¿Qué coño de madre? No. Toma. No vas a poderte escapar del alberido poder del fuego que emana de la espada. Y vete tú a saber todo. Y en física no se entiende. ¡Perfecto! Vamos, vamos. Va a salir por acá. Por cierto, me encanta el tema del jefe final. Es tan épico. ¡Toma! ¡Toma! Así tenemos que ir poco a poco dándole... Tenemos que... A ver dónde va a salir. Y bueno, en este caso va a salir por la cuarta cantarilla. Y va a salir con su... ¡Tómala! Así hay que hacer para que pueda pegarle bien. Cuando abra la boca y lanzarle la bola de fuego que cara... Que emana de la espada de manera ilógica. Pero oye, estamos en un juego de magos. Así que todo se explica. Un mago lo hizo. Ay, bueno. Sin utilizarle pociones revolvitalizantes. Porque esto es demasiado fácil. Sé cuando estaba pequeño si me costaba esta pelea. Pero ahora ya no me cuesta. A ver, vamos a ver. Lo voy a matar. Acá. Y se acabó. Oh, genial. Me dejó en ridículo una serpiente. Pero así se acabó. No, ¿en serio no le hice nada? Oh, vamos. Bueno, querida serpiente. Si no me dejas en ridículo una vez más... ¡Toma! Esto es una pared de una película de Michael Bay. Igualito a la película, ¿no creen? No, no. No, no. No. ¿En serio? Ay, este... El box acting. Box acting. Bueno, dejando mi inglés malo por un lado. Es irregular del juego. ¿Cuánto? ¿Cómo se lo he dicho? Harry, oh, Harry. Quería contártelo. Fui yo, Harry. Pero te prometo que no quería hacerlo. Me obligó Ridley. Ya está. Ridley es historia. Vamos, Ginny. Salgamos de aquí. Y bueno, tras ver una batalla épica, vamos a ver el cargando partida y la conclusión de El Negro Potter. Hola, Harry. Profesor Dumbledore. Creí que lo habían cesado. Lucius Malfoy amenazó con maldecir al consejo si no me cesaban. Pero decidieron hacerle frente. Ahora que el heredero ya no está y el basilisco ha sido destruido, saben también que Hagrid es inocente. Pronto estará de vuelta en su cabaña. ¿Y qué pasa con Lucius Malfoy? ¿Va a seguir ocasionando problemas? Lo dudo. Estamos seguros de que fue él quien le hizo llegar el diario a Ginny. No se atreverá a volver a hacerlo porque sabe que el ministro de magia lo tiene vigilado. Me temo que el profesor Lockhart ha perdido la memoria. Vaya, ¿en qué va a pensar ahora que no puede pensar en sí mismo? No le dé su trabajo al profesor Snape. Es demasiado... bueno como profesor de pociones. Todos lo habéis hecho muy bien. Ha debido de ser una experiencia terrible. Sí, nos pasamos mucho más tiempo del que me habría gustado en un baño de chicas. Estar petrificada fue horrible, pero aprendí mucho siendo gata. Voy a escribir una redacción sobre ella para sacar mejor nota. Cuando tienes amigos que te ayudan, consigues cualquier cosa. Y nada se hace insoportable. Bueno, casi nada. Hacerme pasar por Goy lo fue. Hay un banquete esperándonos abajo. ¿Por qué queréis brindar en primer lugar? Por la amistad. La lealtad. Y el valor. Pero sobre todo, por la lealtad. El resto del último trimestre transcurrió bajo un sol radiante y abrasador. Hogwarts había vuelto a la normalidad con tan solo alguna diferencia que otra. Las clases de defensa contra las artes oscuras se habían suspendido y Lucio Smalfoy había sido expulsado del consejo escolar. Draco ya no se pavoneaba por el colegio como si fuera el dueño. Por el contrario, parecía resentido y enfurruñado. Y Ginny Wesley volvía a ser completamente feliz. Hoy es nuestro último día en Hogwarts. Sí, solo queda la ceremonia de la copa de la casa en el gran comedor. Si hay algo que quieras hacer en Hogwarts, será mejor que lo hagas antes de ir a la ceremonia de la copa de la casa. Bueno, como les digo, gente, esta es la parte final. Obviamente va a haber partes extras que les voy a enseñar en lo que es todo el club de duelo, los partidos de Skogwar, el desafío de los cromos de oro... Y bueno... Atención, chicos, por favor. El director quiere hablaros. Silencio. Silencio. Todavía puedo quitaros puntos, ya lo sabéis. Esta ceremonia de la copa de la casa pone punto final a este curso en el que han pasado tantas cosas. Sin más, me gustaría entregar la copa a la casa de Hogwarts que tiene más puntos. ¿Crees que ganaremos este año también? Pues claro. Harry, tú habéis salvado Hogwarts. En cuarto lugar, Ravenclaw. Gracias por no decir que somos los últimos. En tercer lugar, Hufflepuff. Gracias. Nos parece que quedar en mitad de la tabla está bastante bien. Vamos con el segundo puesto. Vais a ser vosotros, Gryffindors. Siempre sois los segundos. Este año no nos vais a robar la copa a los de Slytherin. Tras rayar en la descalificación, Slytherin. ¿Qué? ¿Qué es el sitio de aquí? El primer puesto en la copa de la casa es para Gryffindor. Sí. Hemos vuelto aquí. Sí, pose épica. ¿Por qué no puedes concluir esto sin una pose épica? Lo hicimos. Y vaya. Esto es igual a la película, pero normalmente en la película celebran el regreso de Hufflepuff. Pero al carajo, este ha cambiado mucho la historia del juego. Así que ¿para qué mencionarlo? Simplemente ganamos. El león ganó. Y estamos felices. Y bueno gente, aquí ya van a aparecer los queridos créditos finales. Créditos HP PC. Como saben, ya les dije que hay varias diferencias. Les recomiendo jugar la versión de PC. Ahí va una muy buena guía de un less player en la versión de PlayStation 1. Y también hay una versión distinta a la PlayStation 2. Pero esa ni si... De verdad ni idea cómo es. Simplemente estamos viendo acá la escena de créditos. Y vemos cómo el coche volador está persiguiendo una querida lechuza. Ah, pero bueno gente. Este lespreto todavía no se ha terminado. Me falta grabar las tres partes extra. ¿Qué posiblemente haré ahora mismo? Solamente tengo que poner cronómetro. Ah, son partes extra. La verdad es que no me importa cómo queden y cómo no. No, simplemente me tengo que precartar o percatar de nada más que a la hora de grabar. Ya que si lo hago un video muy largo, cristalmente me queda pesado y es imposible renderizarlo. Pero bueno gente, la verdad todavía no estoy decidido cuál va a ser mi siguiente let's play. Les digo, apenas estoy terminando esto el 1 de diciembre del año 2014. Y planeo subirlo posiblemente a principios de enero del próximo año o a finales o entre medio de diciembre. Porque ni he subido la segunda parte. Eso es para que ya, como lo dije en la segunda parte, tengo un internet de mierda. Solamente para subir los videos tengo que privatizarlos. La gran mayoría. Y con todo, tan solo decirles que no es, me falta una parte final de Airpon. Porque literalmente estuve resfriado. Y más cuando termine de... Cuando termine este let's play, voy a renderizar la parte final de Airpon. Y la verdad me siento contento con este let's play. Sé que mi... Ok, narrador. Versión usa todo, los ingleses menos usa. Ok, que WTF. Mi comentario estuvo más o menos. He aprendido a desarrollar mi propio estilo. Sé que todavía le plajeo cosas a otros usuarios inconscientemente. Porque la verdad siempre he pensado que el estilo es lo que caracteriza y lo que siempre va a definir al let's player. Y cuando yo he visto que hay varios que son mucho mejores que yo y tienen tan pocos suscriptores. Me da a pensar de que la verdad es como tú hagas el estilo y también lo que grabes. Porque nuevamente mi opinión sobre los let's players tipo... Cualquier youtuber en la actualidad que suba puros juegos actuales no pasa eso. Solamente le gana suscriptores a vacío. No porque le guste tu comentario. Simplemente está viendo un let's play de un juego que le interesa hacer. Y no voy a negarlo. Yo también lo he hecho y la mayoría lo va a seguir siendo. No critico los que suben. Sino que más que todo sigue la tendencia de moda. Los escuchas en su propio comentario de que este es el mejor del juego. Y que es el revolucionario y es la misma cosa que siempre. Pero bueno, al final se le termina olvidando. Y no, ni siquiera llegan a terminar de completar el let's play. Antes de decir sus mamadas de que este es el mejor. Porque todo es mejor y bueno, etc. Porque X es mejor. En cuanto, como le estabas comentando sobre mi estilo. Yo soy un poco, no al humor negro ni tampoco soy tan grosero. Pero eso me hace pensar que tarde o temprano tengo que rehacer mi let's play de Crash Bandicoot 2 y Spyro 2. No hago mi primer, no hago, no rehago mi primer let's play. Porque a pesar de todos los errores que tiene. Y vaya que tiene muchos errores. En especial porque fueron mis primeros videos. Siento, le siento cariño por alguna extraña razón. Siento que fueron mis orígenes. Y comparar esos videos con el último que estoy subiendo. Posiblemente pónganlo este. En donde si miren mi comentario es un poco flojo. Y que, como han comentado algunos troles, en pocas palabras. Da vergüenza ajena. Me da igual, la verdad. Me divierto haciendo esto. Y veo que a ustedes también les gusta. Y eso es lo que me motiva en ciertas partes. Aunque sean dos personas que vean. Ah, por cierto. Creo que ya. ¿Se está volviendo a repetir todo esto? Ah, no. Objetivo. Ah, bueno. Creo que... Ah, ok. Aquí lo que pasa es que como se... ¿Cómo decirlo? Se repiten los créditos por alguna extraña razón. Así que... Creo que hasta aquí vamos a dejarlo todo. Como dije, me faltan... Son dos cromos. Me faltan solamente tres cromos. Por alguna extraña razón. No sé dónde están. Ya en la parte de esta les enseñaré dónde los he dejado. Y si los puedo comprar. Yo les veré en las partes extra. Donde lo voy a hacer ahora mismo. Sin más nada. Me despido diciéndoles a todos. Gracias por ver este desplay. Si quieren les interesan las partes extras. Véanlo. Que los voy a poner en la notación. Una parte extra va a ser el desafío de los cromos de oro. Que sí, son todos los cromos que vemos acá. Son los once dorados. Los mejores del juego. Y los demás si no son muy importantes. Ya que estamos hablando del club de... De duelo de magos. Y los partidos de Quidditch. Como ves son seis partidos. Y... Hay que grabar. Sin más nada. Me despido diciéndoles a todos. Chao gente de YouTube. Hasta la próxima. Adiós.